Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, se habla siempre de cosas que hacer para alcanzar objetivos. Se nos dan listas de actividades a realizar e ir tachando en busca del éxito. Pero rara vez dicen aquello que debemos dejar de hacer para avanzar en nuestros propósitos. Es por eso que hoy te diremos algunas de las cosas que debes dejar de hacer si quieres tener éxito en la vida. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Deja las excusas. Seguramente en cada propósito que te dispongas a alcanzar, siempre hay una excusa detrás. Algo que te arrastra a la cama. A la comodidad de una tarde viendo tele. Desde el frío o demasiado calor. Déjame decirte, estilócrata, que entre más peros encuentres, menos avanzarás en la búsqueda de tus objetivos. No hay de otra. Tienes que renunciar a los pretextos y comenzar a hacer a la voz de ya. 2. Renuncia a la necesidad de aceptación. Cuando te encuentres haciendo cosas para alcanzar tu objetivo principal, es probable que haya gente que se interponga en tus planes. Ya sea porque no está de acuerdo con tu manera de enfrentar la vida, o porque quiera que lo realices a su manera. Si la crítica no es constructiva, lo mejor que puedes hacer es seguir con el plan trazado. Y no te sientas mal si no complaces los deseos de otros, pues nadie puede vivir tu vida. Recuerda que quien tiene la última palabra, eres tú. La gente con quien te rodeas, cuenta mucho en tu camino hacia el éxito, pues serán tus acompañantes en el proceso. Así que di no a la toxicidad y procura que tu círculo esté lleno de personas que te sumen. De quien puedas aprender tanto en el lado personal como en el profesional. Recuerda que en las relaciones de reciprocidad, importa. Así que da lo mismo que esperas recibir. 4. Abandona el perfeccionismo. Muchas veces, esperamos alcanzar cierto nivel en alguna habilidad. Pero la finalidad, de que cuando por fin emprendamos aquel negocio, relación o proyecto, sea perfecto. Pues te tengo una noticia. La perfección nunca llegará porque no existe. Las habilidades se construyen haciendo. Y lo mejor es que comiences ya. Empieza por ver aquello que no te salga del todo bien. Como una aproximación exitosa a lo que en verdad quieres, en lugar de un fracaso. Y por nada del mundo, desertes de tus planes. En realidad, no hay mucho que podamos controlar en la vida. Pues la mayoría de lo que sucede es externo a nosotros. Y a veces, nuestra mente no deja de dar vueltas a asuntos que no podemos resolver. En lugar de ocuparse en situaciones donde podemos trabajar. Deja de perder el tiempo en temas que no te llevarán a ninguna parte. Dale un mejor uso a tus horas y trabaja con lo que esté en tus manos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para renunciar a estos malos hábitos y alcanzar el éxito? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.